La Nueva Lleva Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Lo supiste amar, lo supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Agarrarán mis penas, doñas y dolor Y quisiste quererme y te fuiste con él Llorarán, llorarán Ingrata mujer 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 Llorarán, llorarán Llorarán, llorarán